Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo capítulo de Estilo Medellín. Con ustedes, María Camila Salazar. Muchas veces para concentrarnos o para pasar un rato agradable necesitamos encontrar un espacio cómodo y buen decorado. Este es uno de los cafés más bonitos de nuestra ciudad. Matilde fue pensado con un nombre femenino para darle un carácter de cercanía, unas características de lo que significa el nombre Matilde. Y es una mujer valiente, una mujer emprendedora, con ganas de comerse el mundo, con detalles. Entonces nuestro lugar se basa en eso, desde la decoración, desde las sillas, la atención y la comida. Es un lugar muy cálido, lleno de pasión, palabras positivas, calidez en todo, en el servicio. Tenemos una mezcla de sabores internacionales. Es un espacio que trae también el exterior al interior, por eso la parte botánica es tan importante, los jardines verticales, las palabras positivas, más amor por favor, crea más. La creatividad es muy importante para nosotros, el emprendimiento, el explotar las capacidades de cada uno, generar espacios de colaboración entre marcas y emprendedores. Bueno, nosotros tenemos el mejor café del mundo, por lo menos el más suave, se lo discuten en diferentes países, pero pues creemos que somos líderes y cada ciudad tiene su café. Este es un café con aroma de mujer. ¿Y cuál será el estilo de Matilde? Nuestro estilo es cercano, acogedor, amigos, familia, café y para compartir un café en la ciudad de Medellín. Tenemos un invitado muy especial en nuestro programa de hoy, Sebastián Gómez, artista de tatuajes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación al estilo Medellín. Buenas tardes, encantados de tenerte acá. Sebastián, cuéntanos cómo se hace un tatuaje, cómo es ese proceso. Bueno, el proceso del tatuaje es algo que en realidad es sencillo, pero a la vez es muy complicado porque debemos de guardar varios pasos a seguir, como la higiene, la estética y también tener muy en cuenta que nos está pidiendo en el momento la persona a trabajar. Yo creo que... Pero yo quiero hablar de ese tatuaje particular que tiene en el cuello, cómo fue todo ese proceso para hacer eso, mejor dicho, se lo hicieron, me imagino. Sí, bueno, les voy a contar un poco. El estilo del tatuaje se divide en varias ramas. Este es un estilo llamado neotradicional, el cual me lo hizo un compañero que estimó mucho. Y este estilo trata más de líneas sólidas, gruesas y delgadas, y un relleno muy sólido. ¿Cuáles son los tatuajes que más te piden? Como que te dicen, ay, hazme ese tatuaje, ¿cuáles son los que más te piden? Mi especialidad es el realismo, pero siempre me piden como leones o muchos felinos. Por ejemplo, una persona, ¿cuál es la persona que usted conoce que tiene más tatuajes, un tatuaje que se ponga en todas partes? Bueno, hay una señora que es de una tribu, pues, y ella tiene el 99% del cuerpo tatuado y es muy reconocida en el mundo del tatuaje. Háblanos un poquito sobre el color blanco en los tatuajes. Dicen que es como muy doloroso. No es que sea tan doloroso, en realidad es que, como es el último pigmento en aplicar en la piel, entonces la piel está súper resentida. Entonces, por eso es que tiende a oler un poco más, pero es exactamente lo mismo. Los rangos de precio de los tatuajes, ¿cuánto puede costar un tatuaje? Eso depende, depende de la zona que te vayas a trabajar, depende del número de secciones, pero normalmente, en mi caso, cobre entre un millón quinientos y dos millones de pesos la sección, ¿cierto? Una espalda puede llevar aproximadamente entre 10 y 16 secciones, entonces es un rango. ¿Y cómo fue que te metiste con ese mundo de los tatuajes? ¿Qué te llevó a eso? Bueno, desde muy pequeño siempre me apasioné por el arte y me incliné, aunque empezar es un poco difícil, yo creo que la disciplina y la constancia son la clave para esto. Sebastián, qué lindo arte, muchísimas gracias por estar acá, sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.